Ustedes los Javier tienen algo especial, imagínate. Cinco estados de un techo en Nueva York, un solo veía Javier, o uno gira en combinación, dos dominicanos más participaron. ¿En qué se enfocaron ustedes en sacarle provecho, además de Brian Arreo, que continuó lanzando entradas de tres ponches? Obviamente atacar los pateadores es lo más importante, caerle encima y sabiamente con los picheos que ellos tienen, estábamos bien confiados que lo íbamos a sacarle a hoy, y pienso que la clave es el 3-1 y no caerle abajo en el contexto. Le va bien o le va mal en el juego, siempre tiene la misma actitud, y eso es bien importante. Y tú, claro, cada quien va con su plan, y además de eso, quiero saber, eres el noveno receptor puertorriqueño en recibir un juego, si dijiste tú primero, y que lo que hagas en una serie mundial, ¿cuán especial es esto? Sí, Martín y yo siempre estamos en comunicación antes del juego, y obviamente durante el juego siempre nos estamos dando la mano. Pienso que esto es un trabajo de equipo, y de verdad que siempre está ahí cuando yo no lo necesito, y yo siempre estoy ahí cuando él me necesite, y de verdad que obviamente es un día especial, y pienso que esto nunca, este día nunca se va a olvidar, es bien lindo lo que hicimos y bien especial.